Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Tierra, que linda es mi tierra Siembra de valles y campos Cosecha de frutos dulces Fiesta de bailes y cantos El sueño de todo poeta Danza del viento y la mar Es la esencia de Chile A la cual yo he de amar Es la esencia de Chile A la cual yo he de amar Quiero cantarles señores Las bondades de mi Chile Quiero mostrarles mi cueca Y brindar junto al Copihue Quiero mostrarles mi cueca Y brindar junto al Copihue Grandes ríos de encantos Bajo el sol puedo mirar Entre viñas y parrones Ese vino a merendar En los alpes y montañas Manto blanco resplandece Con historias de arrieros Que a la gente enriquece Con historias de arrieros Y a la gente enriquece Quiero cantarles señores Las bondades de mi Chile Quiero mostrarles mi cueca Y brindar junto al Copihue Quiero mostrarles mi cueca Y brindar junto al Copihue Quiero cantarles señores Las bondades de mi Chile Quiero mostrarles mi cueca Y brindar junto al Copihue Quiero mostrarles mi cueca Y brindar junto al Copihue Y brindar junto al Copihue Y brindar junto al Copihue Quiero mostrarles mi cueca Y brindar junto al Copihue